Y aquí en Bogotá, una protesta a la medianoche por otro accidente que les informamos ayer en el Ojo de la Noche, donde dos mujeres cayeron de la motocicleta al parecer por un hueco, y por eso decenas de motociclistas suspendieron la vía de la circunvalación hasta la medianoche. Protesta a la medianoche. Por lo menos 50 motociclistas se tomaron un punto de la avenida de circunvalación. Este hueco cobró la vida de una compañera de mi grupo. Estamos a 300 metros antes de llegar al cerro de Monserrate, por la circunvalar. Veníamos en motos, un grupo de motociclistas scooter, nos dirigíamos para el Parque Nacional a escuchar cuenteros, y pues ocasionó este accidente y pues hoy ya no está nuestra compañera acompañándonos acá. En este punto exacto de la avenida circunvalar fue donde falleció una mujer de 30 años que iba a bordo de una motocicleta. Por eso decenas de conductores protestan a la madrugada. Inicialmente las dos mujeres que se accidentaron el pasado miércoles en la noche fueron trasladadas hasta la clínica San Ignacio. Una de ellas falleció a las 4 de la mañana. ¿Cuántos años tenía la motociclista? 30 años, 3 hijos, una niña de 16 años, uno de 8 y uno de 5. Dicen los motociclistas que además del mal estado de la vía, la falta de iluminación influyó en que se presentara el fatal accidente. Acá justo el hueco está en una zona donde no hay iluminación. El poste no tiene luz acá, el de allá sí, este no, el otro sí, están en zigzag. Intermitentes. Los motociclistas piden soluciones a los encargados de mantener la malla vial de la avenida para así evitar nuevas tragedias.